Oración de la noche Sábado Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17 Señor, lléname de tu Espíritu, y permite que mi vida tenga significado. Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Centrán. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno En ti, Señor, reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades Amigo de los hombres, ve sus penas y ensancha de tu amor los manantiales Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado Líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos, Amén Salmodia Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración Salmo 4 Acción de gracias Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí, y escucha mi oración Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría Que se abundara en trigo y en vino En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración Y ahora, bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor Levantad las manos hacia el santuario, y bendecid al Señor El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Durante la noche, bendecid al Señor Lectura breve Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7 Escucha, Israel El Señor nuestro Dios es solamente uno Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella estando en casa Y yendo de camino Acostado Y levantado Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Tú, el Dios leal, nos librarás Aleluya, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Aleluya, aleluya Cántico evangélico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos, protégenos mientras dormimos Amén Antífona final de la Santísima Virgen Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén 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 Amén